Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte el premio a la innovación en arte, música y tecnología, el primer encuentro de estudiantes virtuales y el convenio entre nuestra universidad y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así comenzamos con el programa de hoy. El premio a la innovación en arte, música y tecnología fue creado por la Escuela Universitaria de Artes con el apoyo de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica. Con la participación de estudiantes y graduados de las distintas carreras, se busca identificar y promover el cruce entre las artes y la tecnología mediante proyectos de desarrollo tecnológico aplicables en las distintas manifestaciones artísticas. Se realiza en el marco de la Semana del Sonido y es un proyecto que encaramos el año pasado con el apoyo de la Secretaría de Vinculación, la Secretaría que dirige Darío Aconder. Ya que estamos muy contentos, que tuvimos muchos proyectos. Primero en la etapa de preselección, se habían presentado 22 proyectos, de los cuales se seleccionaron 10. Esto en realidad es una propuesta que la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica tenía, digamos, en estado germinal, hace bastante tiempo de tratar de estimular a los estudiantes y a los graduados de la universidad a desarrollar productos y soluciones tecnológicas, especialmente vinculadas al sector de la música y el arte. La creación del premio tiene que ver con la demanda de los chicos de que están buscando con la tecnología. Son chicos muy creativos y estamos encontrando gente que hace un cruce muy interesante entre necesidades que se encuentran en el mercado, necesidades que se encuentran en el territorio y posibilidades de uso artístico y posibilidades de uso que van más allá del arte. Es un lugar para mostrar las cosas que uno hace y conectarse con otros colegas que están en distintos grados de la carrera y que también tienen inquietudes similares y tienen cosas muy interesantes para hacer y también se logra trabajar en equipo con otros proyectos y poder sacar ideas de otros y aportar uno también en las ideas de otro. Creo que nos enriquece a cada uno de nosotros y además es el apoyo de la universidad más allá del premio o lo que sea, del reconocimiento y el interés de las autoridades de ver que algo nuestro prospere y pueda expandirse más allá de un trabajo práctico o una tesis. Tenemos una muy buena sensación porque se han presentado productos y proyectos que son realmente muy interesantes y que muestran la capacidad que tienen los estudiantes y lo que la universidad en su formación les está dando a ellos. Que se entienda que desde la educación artística también se puede aportar hacia el bien común, hacia los artistas, pero también ir un poco más allá y que desde la universidad pública nosotros podemos generar porque tenemos todas las herramientas tanto de conocimiento como las herramientas para poder construir los aparatos. El primer encuentro de estudiantes virtuales del Departamento de Ciencias Sociales es una jornada que busca la reflexión y el intercambio entre las distintas carreras y su modalidad. Participan docentes, tutores y estudiantes de las licenciaturas en Educación, en Ciencias Sociales y Humanidades, en Terapia Ocupacional y en la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios. La idea es reunir a los estudiantes que cursan carreras a distancia del Departamento de Ciencias Sociales. Licenciatura en Educación, licenciatura en Terapia, en Sociales y Humanidades y en Tecnicatura en Medios de Comunicación. Nuestros estudiantes virtuales puedan conocer la universidad en principio, es decir, la materialidad de la universidad, nuestras instalaciones, saber que eso también es para que ellos puedan encontrar opciones para su desarrollo. Contamos con la participación de los tutores que están colaborando con la organización de esta jornada, en la cual van a sentir una actividad de contención con los estudiantes ya que son las personas que están permanentemente en contacto con ellos. Vamos a presentar el cuarto número de la revista Sociales y Virtuales que desarrollamos en el Departamento. Esta revista surgió como un proyecto de las direcciones de la Licenciatura en Educación de la modalidad virtual y la Licenciatura en Ciencias Sociales de la misma modalidad. Vamos a compartir un poquito algunas de las características de las carreras, algunas de las políticas que nos damos respecto a la inclusión y respecto a la calidad educativa. Un poquito eso, digamos, contar algunas cosas y después abrir también el debate. Lo que tratamos es identificar las problemáticas que tiene la educación a distancia, en particular para el desarrollo de las carreras profesionales y lograr una comunicación más fluida con los estudiantes y que los estudiantes puedan ejercer la ciudadanía de manera efectiva ocupando el espacio físico que les corresponde en la Universidad de Quilmes. Los docentes presenciales y virtuales somos los mismos, o sea, nosotros mismos, muchos que éramos de la presencialidad, hemos recorrido el camino de la virtualidad y los estudiantes presenciales cada vez más, digamos, buscan la virtualidad como una forma alternativa, no de reemplazo, sino alternativa. Y bueno, esto es como parte de ese mismo recorrido. Pensemos que la Universidad de Quilmes tiene alrededor de 15.000 estudiantes presenciales y 10.000 virtuales, es decir, casi la mitad de los estudiantes cursa a distancia. Entonces, bueno, es una política más para lograr el acercamiento y para consolidar la pertenencia institucional. La firma del convenio entre el Centro de Derechos Humanos, Emilio Mignone, de nuestra Universidad, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, busca una integración colaborativa entre diversas organizaciones para la defensa y la instalación de una cultura de los derechos humanos. Se trata de un convenio marco, están en proceso de diseño algunos trabajos, algunas aplicaciones prácticas de este convenio. En particular, nos interesa trabajar la ampliación del concepto de identidad. Porque el concepto de identidad en el ámbito de los derechos humanos ha parecido muy restringido a la recuperación de la identidad de los nietos apropiados. Pero entendemos que el concepto de identidad es mucho más amplio y que hoy hay que trabajar el concepto de identidad desde los derechos humanos ampliando, por ejemplo, identidad de género. Surge en el marco de nuestro Centro de Derechos Humanos y de nuestra política universitaria con respecto a la necesidad de tener una permanente presencia con el tema de los derechos humanos y más allá del reclamo histórico de verdad y justicia, trabajar con los derechos humanos actualmente. Y bueno, como tenemos ya bastante desarrollo con esto, tenemos ahora la suerte de poder firmar con una institución tan importante como la APDH. Es llevar la academia a la realidad y traer la realidad a la academia. APDH es una organización que tiene 42 años de existencia y una reconocida trayectoria. Y además es también una organización que ha tenido la particularidad de ampliar su concepto de derechos humanos y no se dedica solo a cuestiones de memoria, verdad y justicia, sino se dedica también a cuestiones relativas a salud, educación y demás. Para nosotros es bastante auspicioso que una universidad de este nivel, es decir, tenga la decisión de unirse a la APDH y a su trabajo para extenderlo hacia su población universitaria, docente, etc. Desde este proyecto de Universidad por la Identidad es que nos ha parecido sumamente interesante porque ese proyecto trabaja, como su nombre lo indica, cuestiones de identidad y también cuestiones de memoria, verdad y justicia. Así que el nexo con una organización, con el prestigio y la trayectoria de la APDH nos resulta sumamente importante. Trabajar temas que tienen que ver con los derechos humanos hoy, tienen que ver con la inclusión, con la igualdad, con la mujer, con incluso cuestiones que tienen que ver con la gente que está privada de la libertad. Trabajar con el sentido de derechos humanos amplio que hoy tenemos que respetar y que impulsar todos. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!